Esto es un IMC. Melodía y ritmo, la esencia de la música. Voy a programar una orquesta en el IMC. El computador, sin embargo, es solo una de muchas innovaciones. El Hightech. El Hightech. El Hightech. El Hightech. Voy a programar una orquesta en el IMC Melodía y ritmo, la esencia de la música Háganlo usted, después de que haya pasado por este labellito electrónico Interpretar música con computadores como este podría significar el deseleo para los músicos Laberinto electrónico El computador, sin embargo, es solo una de muchas innovaciones Háganlo usted Música Música Esto es un IMC Instrumento musical computarizado Puede reproducir o grabar cualquier sonido o ritmo que haya sido programado en su memoria Música 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 Laberinto electrónico Música Música